Tu nos dijiste que la muerte no es el final del camino que aunque morimos no somos carne de un ciego destino Tu nos hiciste Tuyos somos Nuestro destino es vivir Siendo felices contigo sin padecer ni morir Siendo felices contigo sin padecer ni morir morir ... 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 ¡Gracias! 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 ¡Vámonos para atrás! ¡Gracias! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Viva! 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 Orar al Cristo de los gitaros, siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar. Cantaré del pueblo andaluz, que toda la primavera anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantaré de la tierra mía, que echa flores al Jesús de la agonía. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del Madero, sino al que anduvo en la mar. Si no al que anduvo en la mar. ¡Aplausos! 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 ¡Ahí quedó! Lo llegamos con rega siempre. Y Pueba lo esperaba. Y Pueba lo esperaba. Y Pueba, no quería que se basara. Superfín se va desilzando por la calle de la Ramla, porque los daños de la elba, los daños de la madura, reflejados en la mar. Vamos de frente. Vamos preparándonos. 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 ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, paso a la derecha, adelante! ¡Viva! 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 ¡Vivo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Ya le has llevado la luz La luz La luz La luz La luz La luz